Esta es una propuesta que hace Oris Alcedo, hacer un proyecto de conmemoraciones, una imagen monumental, fuerte, para hacerle un homenaje a los líderes asesinados. Se marca en el propósito de la no repetición de lo que nos pasó en la destrucción de la vida humana, en la tragedia que ha vivido Colombia con un conflicto que no ha terminado y que continúa prolongándose. Y lo hacemos con Oris porque estamos convencidos que el arte tiene una capacidad de comprensión de las cosas, una capacidad de conmoción del espíritu humano, que no se puede conseguir simplemente a base de análisis sociológico o de ciencias políticas. La participación de la ciudadanía ha sido, pensé que iba a ser más alta, pensé que iba a ser más alta porque son vidas que se fueron en la lucha, en la defensa de sus comunidades y siento que estamos naturalizando la muerte y un líder más como que no significa nada. Yo estoy amenazado, creo que por la gestión social que he venido realizando a través de los años con comunidades vulnerables y específicamente con unos niños desaparecidos en la ciudad de Santa Marta, específicamente en el corregimiento de Minca. Y nos sentimos vulnerables también en la sociedad samaria y colombiana porque si dos niños se desaparecen y nadie te dice nada de ellos, o sea, estamos en el limbo, por así decirlo. En este momento me encuentro con amenazas por la defensa de mi comunidad. En ningún momento las autoridades responsables como ha sido la Policía Nacional no han pasado ni siquiera a la primera revista para garantizar mi seguridad. Vi con extrañeza que líderes afro no había en la lista y me duele porque también hemos puesto una gota grande de dolor, vuelvo y lo repito, pero no importa. Con cada uno de los que están aquí estamos también presentes y diciéndole a Colombia que los líderes sociales, todo, sin distinto, es raza, religión, color, hemos dado la vida y la seguimos ofrendando por un pueblo que a veces se hace el de la vista gorda. Esa imagen que va a quedar completamente la plaza quebrada, rota en el asesinato de sus líderes. Es una imagen frágil, dolorosa, hiriente, que aparece y desaparece con el cristal transparente, como es la invisibilidad de estos líderes, que el país no se ha indignado suficientemente y no los ha visto suficientemente. En días anteriores ocurrió el flagelo del asesinato de uno de nuestros compañeros, Luis Joaquín, en la zona veredal de Huachaca. El móvil de este acto aún es desconocido, pero seguimos preocupados porque cada día notamos que es insuficiente el pie de fuerza de las autoridades colombianas. Hoy me voy con una reflexión. Los líderes sociales defendemos a la comunidad, pero ¿quién defiende a los líderes sociales?